Yo creo que con el concepto de libertad de prensa y libertad de expresión tenemos que ser muy claros. La libertad de prensa la tienen quienes tienen la posibilidad de manejar un medio de comunicación, manejar administrativamente, financieramente, económicamente y también manejarlo en cuanto a sus contenidos. Eso es libertad de prensa. Libertad de expresión es un concepto mucho más amplio. Es un concepto donde entra la posibilidad que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos de salir a una esquina y decir esto no me gusta o esto me gusta, creo en esto o no creo en esto. Entonces la libertad de expresión es un concepto mucho más amplio que yo sí creo que hay en el Ecuador. La libertad de prensa es mucho más restringida. Y en la libertad de prensa yo encuentro el problema de que a muchos medios les hace falta democratizarse, les hace falta abrir el abanico para ser más pluralistas y para que todo el Ecuador se encuentre dentro de los medios. Un gran dramaturgo norteamericano, Arthur Miller, decía que un medio de comunicación es una nación hablándose a sí misma. Ese es el gran desafío que tienen los medios para realmente profundizar y para realmente enriquecer este concepto de la libertad de prensa. Un periodista no es aquel que tiene el título, no es suficiente tener el título. Es lo más importante tener la actitud de periodista, que es una actitud de 366 días al año, de 25 horas al día. Es decir, una actitud permanente de apertura mental, de apertura del corazón, de apertura espiritual para ser mucho más sensibles ante lo que la sociedad demanda que le informemos y que le contemos. Pero le diría que el periodismo es difícil. Cuidado piense que el periodismo es poder, cuidado piense que el periodismo es fama, que es jet set, que es farándula, que es una cara bonita, que es un cuerpo bonito. No, nada que ver. Eso no es periodismo. Podrán creer muchos que eso es periodismo, pero no lo es. Periodismo primero es servicio a la sociedad. Segundo es un apostolado. Tercero es una misión. Cuarto es saber cómo ser útil. Entonces, el periodismo es bastante complejo. Es difícil. Es una profesión ingrata. Es una profesión que a veces no te deja satisfacciones, que más bien te deja sufrimientos, que te deja preocupaciones. Pero del otro lado, es una profesión que si tú te educas todos los días, más allá de haber egresado, más allá de haber estudiado, necesitas una autoformación diaria hasta el último día de tu vida, si realmente quieres ser periodista.